El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad publicó un informe que detalla un esquema sistemático de torturas por parte de la dictadura de Daniel Ortega contra ciudadanos opositores y que ha sido coordinado desde el más alto nivel del poder y que identifica nombres de agentes policiales y paramilitares a cargo de la ejecución de esos delitos. Este informe documenta 158 casos de torturas, con testimonios que ofrecen información sobre centros de detención clandestinos que fueron utilizados durante las protestas sociales de 2018 y que incluye instituciones del Estado y casas partidarias del Frente Sandinista. Conversamos con Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, sobre los hallazgos de este informe y las claves para llevar a la justicia internacional a los responsables de esos crímenes. Juan Carlos, ustedes publicaron la octava entrega de un informe que documenta casos de tortura por parte del régimen de Ortega contra ciudadanos que participaron en las protestas sociales de 2018 y hasta la fecha. ¿Cuáles son sus principales hallazgos? Gracias, Elmer. Yo solamente destacar que este informe es el resultado de cuatro años de riguroso trabajo de sistematización, de registro de 158 casos. Estamos hablando de 130 casos de hombres y 28 casos de mujeres, incluyendo a dos menores de edad. Yo quisiera destacar como los principales hallazgos, en que en primer lugar logramos confirmar que en Nicaragua se construyó toda una estructura operativa, se configuró todo un sistema para torturar. Es decir, encontramos que todo el territorio nacional no estuvo libre de la comisión de la tortura. Estamos hablando de 14 departamentos del país en donde se cometió, en donde nosotros logramos identificar casos o situaciones en donde se había cometido tortura. Es decir, ninguna parte del territorio nacional se quedó libre de esta práctica que se ha cometido de manera sistemática, de manera generalizada y de manera organizada. Es que ese es el aspecto que nosotros queremos destacar, que hubo toda una organización, hubo toda una estructura que se definió y evidentemente tuvo que haber habido recursos. Ese es un elemento. El otro elemento que queremos destacar es que normalmente los informes de las organizaciones de derechos humanos tienen el rostro de la víctima y eso está bien, eso es absolutamente necesario. Y este informe lo tiene, pero también tiene el rostro de los perpetradores. Y hay un detalle sumamente importante, que en este momento, por la situación de riesgo y la enorme posibilidad de sufrir represalia, no podemos publicar los nombres de la víctima. En este caso tuvimos que hacer uso de una codificación para protegerlas y no pudimos publicar muchísima información porque precisamente no queremos arriesgarlas. Muchas de ellas, la inmensa mayoría, están en el exilio, pero una parte de ellas tiene familias en Nicaragua y no queremos evidentemente arriesgarlas. Pero sí, Elmer, en este informe están los 154 nombres de perpetradores, es decir, de personas que fueron señaladas por la víctima. Y solamente por darte un ejemplo, el comisionado Ramón Avellán está señalado ocho veces y hay una persona de rango medio que ha sido señalada 16 veces. Y esto es importantísimo porque en el momento que en Nicaragua por fin podamos abrir procesos de justicia o ya sea en la jurisdicción internacional, tener identificados con nombre y apellido a los perpetradores es un paso fundamental para la apertura y el sostenimiento de cualquier proceso investigativo. Entonces yo creo que esos dos elementos recogen en esencia la importancia que tiene este informe que además no solamente integra la parte testimonial, sino que hacemos un análisis jurídico al final de las posibles vías que se pueden optar para obtener justicia, que al final es lo que las víctimas demandan. ¿Qué califica exactamente como tortura en este informe? El régimen de Ortega se ha caracterizado por una capacidad enorme de generar daño y lo han hecho a través de al menos 40 métodos de tortura. Es decir, yo te voy a señalar así pero brevemente los principales métodos, la simulación de ejecución, la incomunicación, incluye el aislamiento, los tratos, los malos tratos verbales, la inducción al suicidio, la ruleta rusa, la sobrecarga sensorial, la irrupción del sueño, la coacción incluso a ingerir drogas, porque tenemos varias denuncias en ese sentido, la privación de alimentos, la intoxicación, la desaparición temporal forzada que ha sido utilizada fundamentalmente en los últimos dos años. El hacinamiento, la privación de atención médica, que es una forma de tortura, la violencia física de distintas maneras. Es decir, hay al menos una decena de formas de tortura que tienen que ver con la violencia física. Es decir, la asfixia seca, la asfixia húmeda, la violencia sexual, que es el capítulo, el capítulo quizás más cruel, en donde se ve la hazaña y la violencia brutal del régimen que implementa la tortura como una forma, o la violencia sexual como una forma de tortura fundamentalmente contra mujeres. Es decir, todas estas acciones estaban encaminadas a generar daño, a destruir físicamente a las personas que estaban privadas de su libertad, y te he mencionado la tercera parte. Es decir, hay al menos 40 formas identificadas, 40 tipologías identificadas en el informe, y esto es a partir de los testimonios de las víctimas que dicen, a mí me hicieron esto, las que pueden hablar, porque una parte de ellas incluso no puede todavía contarlo, porque evidentemente la tortura tiene esa finalidad, tiene la finalidad no solamente de silenciarte, sino de destruirte, y evidentemente los daños los estamos viendo hasta ahora, de las personas que en este momento están liberadas, porque recordemos que hay más de 40 que en este momento están sufriendo diferentes formas de tortura. Y un elemento más que es importante, la tortura no solo ha sido dirigida contra las personas privadas de su libertad arbitrariamente, sino contra sus familiares. Y este es un elemento importante, porque hemos visto en la historia de diferentes regímenes de Latinoamérica que la tortura está dirigida fundamentalmente contra el que está privado. No, en este caso nosotros tenemos, por ejemplo, denuncias de desnudez forzada. Dentro de estas 154 tenemos 93 denuncias de desnudez forzada, incluye a los familiares de las víctimas, y esto es una forma de tortura, incluyendo también el aislamiento, la incomunicación, que no solo afecta al privado de libertad, sino a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, como pudimos verlo con mucha fuerza en este último año, ¿no? Porque la tortura ha ido evolucionando de una tortura muy física, generada a desbaratar tu cuerpo, a una tortura que es más sensorial, y lo pudimos ver en los dos últimos años. Mencionabas que el informe identifica a más de 150 nombres de perpetradores que han ejecutado esas torturas. ¿Han logrado identificar cadenas de mando dentro de las filas de la policía y de paramilitares? Mira, en el caso de la policía es un poco más sencillo, porque el informe recoge los nombres de nueve comisionados generales, es decir, nueve comisionados generales que fueron señalados por la víctima. Es que ese es el aspecto relevante, ¿no? Porque uno evidentemente puede suponer que en la cadena de mando el señor Díaz, Francisco Díaz, que es el jefe de la policía, es el responsable de la comisión de la tortura. Pero nosotros hemos identificado una víctima, hay una víctima que lo señala directamente. Entonces estamos hablando de que los nueve comisionados que han sido señalados, todos comisionados generales, entre ellos Ramón Avellán, evidentemente que ha sido señalado un mayor número de veces, Marvin Orozco, el de Ginoteca, incluso Marvin Orozco ordena la violación de una persona, en la celda. Es decir, eso lo hemos logrado identificar y hemos identificado que aquí no se actuó de manera, diríamos, en Nicaragua la loca. Aquí no, aquí no hubo ninguna actuación que haya sido de manera aislada. Fue una actuación coordinada en donde paramilitares le entregaban a personas detenidas a la policía y la policía procedía a torturar. Era fundamentalmente la policía, o sea, el mayor número de casos que tenemos de tortura es en manos de la policía. Ojo, pero en manos de paramilitares, cuando la tortura se implementó en manos de paramilitares, esta fue mucho más cruel. Esta fue mucho más fuerte, fue mucho más dura. Entonces tenemos no solamente a los comisionados generales, tenemos también a las fuerzas paraestatales que actuaron en coordinación con la policía y tenemos evidentemente al sistema penitenciario. Y tenemos en al menos un par de casos, Selmer, tenemos al ejército entregando a la policía. Es decir, el ejército deteniendo y entregando a la policía. También han identificado centros de detención clandestinos. ¿Dónde estaban ubicados y qué información tienen de esos lugares? En 29 municipios identificamos que se cometió tortura a partir de 2018 hasta la fecha. En ocho municipios identificamos centros clandestinos, es decir, centros que fueron utilizados, incluso algunos de ellos en alcaldías municipales, que fueron utilizados como centros de tortura. También identificamos siete establecimientos penitenciarios en donde se ha cometido tortura fundamentalmente. Estamos hablando de Managua, estamos hablando de Matagalpa, estamos hablando incluso de Chinandega en un menor número de casos, pero sí, está Chinandega. La información que tenemos básicamente es que fue en esos lugares donde se perpetraron las peores formas de tortura, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que estos centros clandestinos actuaban operados por fuerzas parestatales, evidentemente, y estas fuerzas parestatales se coordinaban con la Policía Nacional. Es decir, en la mayoría de los casos las personas no solamente estuvieron en centros clandestinos, sino que luego fueron entregados a unidades policiales, que había mencionado de 33 unidades policiales que hemos identificado donde se ha cometido tortura. Es decir, estos centros clandestinos estaban ubicados en, hablamos de ocho centros clandestinos, estaban ubicados en Managua, en Ginotepe y en Matagalpa. Pero ojo, en cuanto a lo clandestino, en uno de los casos logramos identificar que el centro clandestino era la Secretaría del Frente Sandinista en Matagalpa. Es decir, no era tan clandestino que digamos. Es decir, se utilizaron edificaciones de los gobiernos locales para torturar. Funcionarios de gobiernos locales torturaron y dieron la orden a fuerzas parestatales para torturar. Identificamos en este caso, Elmer, a seis alcaldes, incluyendo evidentemente el alcalde de Matagalpa, el alcalde de Tipitapa, por ejemplo, que dieron la orden de torturar. Y entonces ese elemento, y repito, es esencial. Es decir, ¿quiénes dieron la orden? ¿Quién vio? En este caso la víctima. Y ese es el elemento, yo creo, central de este terrible delito que es un crimen de lesa humanidad, como lo ha dicho el GIEI y lo ha dicho el GREN, ¿verdad? Pero el elemento esencial de este delito es que la víctima muchas veces puede contar el cuento. No es como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, que muchísimas veces no sabes quién disparó. Poder suponer quién dio la orden. Pero en el caso de la tortura hemos logrado tener un archivo importante que evidentemente estará a disposición de los tribunales de justicia en el momento que sea adecuado y una lista de víctimas que están dispuestas a hablar. Entonces yo creo que eso es lo relevante del informe y lo relevante de destacar el tema de los perpetradores. Todos estos elementos de prueba que mencionas que están basados en testimonios cuentan además con otras evidencias. Ese es el reto, evidentemente. En este momento la principal evidencia con la que se cuenta es con el testimonio de la víctima y el cuerpo de la víctima. Es decir, el cuerpo de la víctima es el cuerpo del delito en el sentido de que es ahí donde fue el territorio donde se cometió la tortura. Entonces, de tal manera que en este momento el derecho internacional ha evolucionado mucho y hay algo que se llama protocolo de Estambul, verdad, que es un análisis interdisciplinario en el que participan un médico, un psicólogo, un abogado para poder determinar si la persona ha sido víctima de la tortura. Y en este caso, el hecho de que yo te diga que hay 16 víctimas que señalan a una persona. Hombre, eso es un elemento importante. Es decir, no estamos hablando de una persona que señala a un perpetrador. Estamos hablando de 16 personas, así como hay ocho personas que señalan al señor Avellán. Y coincide, evidentemente, con que Avellán ha sido uno de los carniceros del régimen. De tal manera que esos elementos son fundamentales. Evidentemente, Elmer, yo creo que hace falta mucho trabajo y ese es el trabajo que tenemos las organizaciones, no solamente nicaragüenses, sino internacionales, porque Nicaragua es un territorio y lo sigue siendo un territorio de tortura que ha sido utilizado no solamente para silenciar a las víctimas, sino para generar terror. Y es parte de esta estrategia monstruosa de terrorismo de Estado que implementa el régimen de Ortega. Es decir, para generar miedo. La gente, obviamente, en este contexto, cada vez tiene más temor de hablar. De tal manera que evidentemente la tortura no solamente tiene impacto directo en la persona, sino también en la sociedad. Estamos en una sociedad en este momento que está aterrorizada porque está enfrentando un régimen capaz de todos, incluyendo los peores delitos que han sido tipificados por la humanidad, incluyendo el delito de tortura, el crimen de tortura, que es un crimen de lesa humanidad. Juan Carlos, ¿y qué convenios internacionales sobre derechos humanos está violando el régimen de Nicaragua al comandar estos actos de tortura? Evidentemente, el bien jurídico protegido cuando se prohíbe la tortura es la vida, es la integridad física, emocional y moral de las personas. Y eso está establecido en diferentes convenios internacionales, no solamente a nivel regional, es decir, la convención americana, proteger la vida, proteger la integridad, proteger la dignidad de las personas. Es decir, eso está establecido en decenas de convenios que han sido suscritos por Nicaragua y que tienen rango constitucional incluso, ¿verdad? Como la convención americana. Pero también hay convenios específicos que han sido suscritos por Nicaragua. Pues la convención contra la tortura ha sido suscrita por Nicaragua. De tal manera que en ese sentido Nicaragua está obligada, pero estamos en una etapa en este momento que Nicaragua desconoce cualquier tipo de obligación y de convención internacional. Lo pudimos ver el año pasado. Acordate que el año pasado fue el análisis del Comité contra la Tortura. Nicaragua no solamente no llegó, sino que mandó una carta ofensiva contra el comité diciéndole de que eran prácticamente empleados del imperio. Es decir, en la lógica del discurso que ya conocemos, pero en ningún momento contradiciendo los planteamientos de la sociedad civil que estábamos ahí diciendo en Nicaragua se comete tortura de manera sistemática, de manera generalizada. Yo te quisiera decir que esta práctica de Estado es sumamente violenta, es sumamente deshumanizante, pero es también estratégica y diseñada. Aquí no hay nada, aquí no hay nada casual, aquí hay recursos del Estado y seguramente de la cooperación, porque estamos hablando que Ortega ha logrado mantener la cooperación de diferentes instancias como el BESI, que son utilizados para el sostenimiento de esta práctica de tortura que es en este momento de la humanidad, de desarrollo de la humanidad, es absolutamente rechazable, condenable. Es decir, es terrible. La comunidad internacional debe de actuar y el GREN, el Grupo de Expertos para Nicaragua, hace un llamado recientemente en el mes de marzo en el informe que presentó. ¿Pero qué consecuencias podría tener eso para la dictadura? El hecho de continuar con ese sistema de tortura en el país podría ser demandado por violar todos estos convenios internacionales. Sí, claro. Sí, evidentemente. Pero más allá de la demanda que se puede hacer ante el Comité contra la Tortura, porque recordad que estas instancias internacionales al final no tienen, digamos, las herramientas para obligar al Estado. Más allá de eso, yo creo que la principal implicancia es en los procesos penales que se tendrán que abrir, Elmer. Y como te digo, la tortura es un crimen que deja huella y deja víctimas, y en muchos casos víctimas que están vivas, que pueden hablar. Y el mismo régimen se ha encargado de expulsar a las víctimas. Es decir, las 222 personas que fueron expulsadas, que fueron despatriadas, hacia Estados Unidos. Es decir, son testimonios andantes de lo que ocurrió en el país. Es decir, todos esos testimonios, bien armados, bien trabajados, eventualmente van a servir para llevar al régimen, y en este caso a los perpetradores, a estos que estamos hablando, ante los tribunales de justicia. Y yo creo que ese es un elemento valiosísimo. La tortura es uno de los crímenes que más te acerca o que más te posibilita señalar a los responsables. Y recordar que en derecho penal esto es individual. Es decir, no es como que yo vaya a la Comisión Interamericana o a la Corte, más bien, a demandar al Estado de Nicaragua. No es una abstracción. En este caso se demanda, se acusa a personas específicas. Y la tortura es un crimen que el que te acerca más a esa posibilidad. Como te digo, porque hay testimonios, hay víctimas que están ahí y que su cuerpo es la principal evidencia frente a un tribunal de justicia. Entonces, yo tengo la plena seguridad que más temprano que tarde se van a abrir procesos y esa va a ser la principal consecuencia para el régimen. Además, que el régimen consolida, se consolida a nivel mundial como uno de los regímenes más violentos, más violentos del planeta, sin duda alguna, en el sentido de que mantiene dentro de su estructura de gobierno una política para causar dolor, para torturar. En Nicaragua sabemos que no habrá justicia bajo una dictadura. ¿Qué hace falta entonces para llevar a la justicia internacional a los ejecutores de esos casos de tortura? ¿Qué esperanza tienen las víctimas? Fíjate que en el informe tenemos ahí un capítulo que lo hicimos en colaboración con Michael Reed de Guernica, que son expertos en este tema, y se llama El largo camino hacia la justicia. Porque precisamente la justicia es un largo camino que hay que caminarlo y hay que hacerlo bien. Definitivamente, en este momento, como nunca existe la posibilidad de la jurisdicción universal, que tiene sus limitaciones, Elmer, no podemos decir que la jurisdicción universal es sencilla, es complicada, pero lo que hace falta, evidentemente, es comenzar a documentar, a generar, que ya lo comenzamos, ya iniciamos desde hace, desde hace años estamos documentando, esa tarea ya la hicimos, generar la evidencia, porque vos me preguntabas anteriormente, porque además de los testimonios que tenemos, entonces ahí viene el otro elemento, generar la evidencia. Eso se dice fácil, pero es complicado. Es decir, de acuerdo a los estándares internacionales y empezar a abrir puertas, abrir procesos en los países que tienen jurisdicción universal. Hombre, Argentina ahorita es una posibilidad, abrió una ventanita, pero ¿cuál es el asunto? Que para que Ortega pueda ser procesado, tiene que ser capturado, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento, un elemento importante. Y Ortega ya sabemos que no sale a ningún país que no sea del país, del club de amigos, ¿no? Que tienen, en donde posiblemente nunca van a ser capturados. De tal manera de que hay, hay bastantes elementos que hacen falta en este camino, en donde, en donde las cosas no son tan fáciles como quisiéramos. Pero hay que iniciarlos, hay que activarlos. Lo peor sería no hacer nada. Eso sería lo peor. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.